Ahora, hemos querido hacer una cosa diferente, es un área de la ópera de carne, el área del toreador, que cuando empieces por el piano a sonar, lo van a conocer, lo van a reconocer rápidamente. Y lo que vamos a hacer aquí es un duelo entre dos escamillos, que estarán acompañados por tres personas femeninas, que es Frasquita, Mercedes y La Carmen. Los dos escamillos van a ser Román Bordón y Yuri, y después las tres chicas serán María Cresco, Neria González y María Isabel. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!